Hola, estoy haciendo unas reparaciones que quería compartir con ustedes. Una de esas reparaciones es el soporte que me sostiene la butaca del conductor. Y miren, fíjense que si se alcanza a ver, está todo partido ahí, yo lo estoy soldando ahora, después esto va pintado. Está todo partido, y bueno, es cuestión de volver a soldar. A mí me pasaba que yo lo ajustaba el tornillo, lo ajustaba, lo ajustaba, y resulta ser que siempre quedaba mal. Bueno, la solución es esta. Cuando saqué la butaca, para hacer otra cosa, no era mi intención arreglar la butaca ni nada, pero cuando saco la butaca por este motivo, me encuentro con esto. Bueno, así que ahora lo voy a soldar, y voy a compartir eso con ustedes. Más o menos, como para que tengan una idea, si lo van a soldar. Acá hay algo. Esto acá, va ahí adentro, esto sería donde enrosca el tornillo que le ponemos. Bueno, esto va acá adentro. Esto va así, la parte de adentro. Y también va a soldado. Pero, ahora voy a mostrar algo, como para que si ustedes lo hacen, no cometan el error de romperlo más de lo que está. Fíjense, yo agarro un electrodo finito, con muy baja intensidad, con muy baja intensidad de corriente eléctrica en la soldadora, y simplemente sueldo y levanto rápido el electrodo antes de que se perfore la chapa. Fíjense. Y sueldo. Hay unas partes que no están uniformes, que debería pasarle la amoladora, cosa que yo quiero evitar, por eso se pega mucho el electrodo. ¿Ven? En esta parte. Levanto, sueldo. Levanto, sueldo. Levanto, sueldo. Levanto, sueldo de nuevo. Es bastante... Difícil. Y, bueno, hay que tener paciencia. Porque... Porque si no, queda peor. El arreglo que... Peor que antes, porque queda todo perforado. Le vamos de vuelta. Sueldo. Y levanto de nuevo. Sueldo. Y levanto de nuevo. Y así sucesivamente. Bueno, ahí se pegó. Abro la pinza y ya está. Bueno, yo creo que hasta ahora está. Lo único que tengo que hacer es golpearlo acá. Para que esto... Quede más o menos limpia la soldadura. Después lo tendré que pasar a la amoladora. No le quiero pasar a la amoladora porque hay alfombra acá y todo. Y eso... Me va a manchar toda la alfombra. Así que... Más o menos este es el arreglo. Es bastante rudimentaria la reparación. Pero es mejor que nada. Bueno, espero que les haya gustado. Y bueno, será hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.